Henry Martín, ahí está doliendo, sí, ahí está, la evidencia de que fue en el pecho de Gielo Alcalá, está encontrando en esos tres hombres la forma de agredir y de atacar al equipo de Peretano. Seis jugadores adentro del área, le va a pegar Leo Suárez. Diálogo dentro del área de parte de Adonai Escobedo, ahora sí, hace sonar a su silbato, Leo Suárez a mandar el servicio, balón que va elevadísimo, hace a segundo palo, aquí no la pone de cabeza, atención, a Bilo. ¡Gooooooood!